¡Música! Está con nosotros el manager de Dani Rasilla y promotor, bueno, el mismo nombre también, padre-hijo, ¿verdad? Daniel Rasilla. Cuéntanos, una gran velada de boxeo tenemos que contarles, eso sí, se lo mostrábamos ayer en imágenes. Primero hubo los combates amateur, después hubo ya un profesional entre Kerman y Aguilar, donde resultó ganador Kerman, además de forma bastante contundente, y ya después ese combate estrella, Rasilla, Nieto, en el que Rasilla quería arrebatarle el título de campeón de España, empezó Welter, que no tiene, uno de los poquitos que le falta, podemos decir, pero no pudo ser. Bueno, pues no, no pudo ser. Organizamos un acontecimiento deportivo precioso en el pabellón Pedro Velarde Maliaño, vosotros lo pudiste ver que estaba casi lleno hasta la bandera. Más de mil personas. Sí, unas 1.500 personas, una grandísima velada, un gran acontecimiento deportivo, todo perfectamente organizado, y lo único que nos falló es el campeonato de España del peso Welter. El título, que no se pudo conseguir. Bueno, primero vamos a ir viendo un poquito imágenes, ¿qué destacamos un poquito de los combates amateur? Hubo más de siete, por cierto, dos de ellos ganados, o además por gente del gimnasio Rasilla. Pues sí, hubo siete combates amateur, yo destacaría el combate amateur de fondo, bueno, este que estamos viendo es el del pupilo de Tomás Ruiz, David Penagos, contra un asturiano del gimnasio Tíbe de Gijón, que se llama Riga, era bastante superior Riga, de hecho ahora se va a pasar a profesionales. El de negro para... El de negro es el de aquí, el de Cantabria. Riga es el de rojo. Riga es el de rojo. Entonces fue un combate deslucido y fue descalificado el peleador Cantabro, yo creo que por los continuos agarrones y demás, yo creo que les había molestado ya el árbitro. De todas formas, este combate ha sido muy superior Riga. No obstante, desde aquí mandamos un saludo a David, no le salió bien este combate, pero que no se desmoralice, que es un buen peleador y tendrá muchas más ocasiones de mostrar lo mucho que vale. Más adelante, hubo más combates, este que vamos a ver tampoco fue el mejor, destacabas uno de ellos, sobre todo que no tenemos imágenes en concreto de ese. Sí, casualmente no tenemos imágenes del combate que fue un gran combate entre el niño de oro, que ese es John Fernández del País Vasco, contra un asturiano Héctor Brea, ambos han sido campeones de España, de hecho ahora John Fernández se va con la selección española un mes a un campeonato a Marruecos. Y este combate que estamos viendo es Manu el Canario, contra Zacarías del País Vasco. Yo allí no tuve ocasión de ver los combates detenidamente, puesto que estás haciendo todo tipo de operaciones, desde llevar guante hasta colocar sillas, lo que haga falta. Y lo estoy viendo ahora, pero por lo que me han dicho, tampoco fue un combate de los mejores que suele realizar Manu el Canario. ¿Aún así ganó? No, no, creo que perdió, me parece que tuvieron un choque de cabezas y se le abrió la ceja. Sí, sí, tuvo que abandonar. Entonces lo que ocurre es que van a las cartulinas hasta el momento del choque, y mira, ahí tenemos el choque. Entonces los árbitros, los jueces van a las cartulinas, en ese momento iba ganando Zacarías, y a pesar de no terminar el combate le dan ganador por puntos. Exacto. Bueno, vamos a ver ahora, antes de hablar de ese combate estrella, como les decíamos, Rasilla Nieto, de este, del de Kerman Aguilar. Bueno, este que sale aquí es Antonio... Ya profesional. Sí, ese es Miguel Aguilar, es un nicaragüense, el que acaba de salir. Y este es Kerman Lejárraga, el revólver de morga. Este es un grandísimo peleador, muy joven, tiene ahora 22 años. Ha estado haciendo toda la preparación de Dani, haciendo guantes con él en nuestro gimnasio. Es un hombre que va al ataque constantemente, fortísimo. Mira, aquí lo podemos ver. Es muy grande, sí. No, es del peso welter, no... Del peso es igual que Dani, igual que Aitor Nieto y Miguel Aguilar. Lo que pasa es que es contundente 100%, siempre va al ataque, ahí lo tienes. La verdad que no lo dejó respirar mucho. No, no, no te deja cuartel, es una batalla. Este es el segundo asalto, el primero, bueno, estuvo un poquito más igualado, pero en cualquier caso, la verdad que arrasó. Aquí le está metiendo, ya se le ve unos croches de izquierda, aquí tenemos un directo. El Miguel Aguilar, cuando veía que ya le estaba haciendo daño, se agarraba. Ojo que Miguel Aguilar es un peleador bastante técnico, pero bueno, mira Kerman. Croches de izquierda, croches de derecha, mete gancho abajo, vamos, le sigue por el ring, no le deja ni moverse. La pabulla, ¿ves? Le mete a la esquina. Sí. Y este Kerman, ojo a este nombre, que será un boxeador que va a dar mucho que hablar. Yo le auguro en muy poco tiempo, creo que sea el campeón de España del peso vuelto. Lleva ahora ocho combates, ocho victorias, me parece que lleva seis caos, seis o siete. Pero bueno, ahí le estamos viendo una contundencia. Guardaremos estas imágenes en el archivo, para cuando les hablemos del nuevo campeón de España, porque quizás sea él, el cazón negro que vemos. Yo creo que este chaval no solo va a llegar a campeón de España, creo que puede llegar a ser campeón de Europa mínimo, porque es que pega muy fuerte, ya te digo, es muy joven. Se cubre, además vemos que va ganando, está atacando, pero sigue cubriéndose, no abandona, ¿no? Sí, pero sobre todo es la pegada que tiene, es muy fuerte. Hace daño, ¿no? Sí, sí, mucho daño, mucho daño. Aquí está, vemos al árbitro, que también es Javier Gómez. Mira, mira qué directo le ha metido. Le tiene ya bastante tocado. Yo estuve allí y vi como tenía ya el ojo casi cerrado. Le está metiendo series de ganchos, crochets, supercursos. Ahí lleva la esquina, otro supercursos de derecha. Y aquí ya va a ser cuando va a caos. Aquí ya le tumba. Y automáticamente el árbitro decreta el caos, porque estaba ya bastante tocado. Un combate muy superior, Kerman Lejárraga. Y ya te digo que en un futuro, yo creo que puede ser el campeón de España del peso vuelta. Nos quedamos con ese nombre, con el de Kerman, el revólver. El revólver de morga. El revólver de morga. Y vamos a hablar ahora del combate estrella. A ver si la cobra, el diamante, la presentación, bueno, todo un protocolo. Sí. Estuve las presentaciones en boxeos, ¿no? Que aunque no te guste el boxeo, esto te gusta. Sí, nos hemos movido ya por bastante rid de Europa y estamos cogiendo bastantes cositas. Estábamos acostumbrados a ver veladas en las que solo se hacía el combate. Entonces yo me gusta, aparte del combate, hacer la parafernalia, el espectáculo, tal como estamos viendo aquí. Y bueno, creo que estamos consiguiendo que la gente acuda a los pabellones y que no solo vean el deporte del boxeo, sino que vean la parafernalia, el espectáculo, el ambiente. Hemos de decir que se supone que el partido era en casa, que era rasilla, ¿no? El anfitrión, que iba a haber mucha gente, pero hubo mucho asturiano también. Mira, yo asturianos creo que habría alrededor de 300, 350, pero que parecía que había 2.000. Eran muy rudosos. Había asturianos y vascos. Y de Cantabria, pero los de Cantabria, no sé por qué... Poco ruidosos. Son poco ruidosos. Y entonces parecía que estábamos peleando afuera. Y ya aquí estamos cidiéndonos al combate. El primer asalto, exacto. Estamos en el primer asalto. Los dos están sacando la izquierda. Bien cubiertos, se tenía mucho respeto. Los primeros asaltos, ¿qué son un poquito para medirse? Normalmente el primer asalto suele ser de tanteo. Y luego ya empiezan cada uno, cuando ya tantea al contrario y van cogiendo las distancias, empiezan a emplear sus estrategias. Pero aquí se tenía bastante respeto, pero han salido los dos bastante bien. Sacando el uno, dos, ahí hemos visto a Aitor Nieto. Dani también le hemos visto que saca el directo. La altura en el boxeo, vemos de peso, obviamente es el que tiene que ser, es el mismo en ambos. Es más alto Dani y le suele pasar, ¿no? Dani es un boxeador alto. Sí, Dani es un boxeador. ¿Esto hasta qué punto es mejor, peor? Hombre, es mejor porque al ser más alto, el otro tiene que arriesgar más y entrar. Y el boxeador alto suele mantener al otro en la larga distancia con la izquierda, que, ves, como aquí. Que debe de estar sacándola sin parar, picando, picando, por eso le llama la cobra. Eso, eso es el directo. Aquí Nieto saca el uno, dos. Y esa es la gran ventaja que tienen los altos. Los bajos tienen que meterse cuerpo a cuerpo y emplear los golpes curvos. Lo que pasa es que tienen que arriesgar. Claro, pero la zona del estómago la dejan más descubierta, ¿no? También, ¿o no? ¿Quién? ¿El alto? El alto. Pero, no, no, mira, ahí tienes a Dani que con el codo y el brazo, que es muy largo, tiene bien cubierto el hígado y le llega el brazo hasta la cara. Eso todo depende. Hay boxeadores técnicos y pegadores. El caso de Dani es un boxeador técnico. Bueno, tenemos una bandera, ¿eh? Lo que estamos viendo es una bandera en el pabellón. La que se cuela de vez en cuando. Sí, ya veo que arriba de vez en cuando. No, y vemos un pabellón lleno. Sí. Que daba gusto ver el ambiente que hay. Espectáculo deportivo. Las aficiones se portaron muy correctas. Y no hubo absolutamente ningún problema. Todo puntual a la hora. Bien. ¿Qué destacamos un poquito de cada uno de los púgiles? En este primer asalto el combate le veo bastante igualado. Los dos están sacando golpes rectos. Se tienen respeto. Y bueno, son los dos grandes boxeadores. Aquí ahora mismo está el combate, ya te digo, muy igualado. En Asturias ganó Aitor Nieto por puntos. Fue superior. No nos salió el combate. Aquí le acaba de meter un buen crochet de izquierda a Dani. Y bueno, hasta este momento, bien. El centro del ring no es de ninguno de los dos. Hay alternativas. ¿Ves? Los dos sacan... Y bien, está el combate bien llevado por ambas partes. No veo superioridad por parte de ninguno de los dos. No vemos aquí lo que veíamos un poquito en los anteriores. Nadie se tira a abrazar a nadie. No, no, este es un combate limpio con dos buenos boxeadores. No olvidemos que Dani ha sido campeón de España dos veces del ligero y dos del superligero. ¿Segundo asalto? El primer asalto ha sido bastante igualado. Incluso ligeramente favorable a Dani, quizás. O muy igualado. Este segundo... Mira, Nieto no para con el izquierdo, el 1-2. 1-2. Dani también va a sacar a una derecha. Aquí ya más agresivos, ¿no? Los dos. Sí. Ya han hecho el primer asalto de tanteo y ahora sigue un poquitín más fuerte. Pero vamos, todavía sigue el combate bastante bien. Igualado. ¿Qué facetas destacamos en general? Lo mejor que tiene Nieto, lo mejor que tiene Dani un poquito técnicamente cada uno a la hora de estudiar el combate, de prepararlo. ¿Qué es lo que más os fijasteis? Bueno, yo veo que los dos físicamente están preparadísimos. No hay más que ver los cuerpos preparadísimos. Los dos son bocadores técnicos. Quizás Nieto sea algo más fuerte, porque Nieto viene de pesos superiores, de pesos más altos ha ido bajando. Cuando Dani ha sido al revés, ha subido de los pesos inferiores. Las características son similares. Este asalto incluso se le podemos anotar a Dani también. Yo creo que sí. En algunas crónicas hemos leído, yo es por pincharte, ¿eh, Daniel? Sí, no hay ningún problema. Que quizás estuvo más descuidado Dani que en otras ocasiones, que bajó más la guardia. Mira, lo estamos viendo ahora mismo estos dos asaltos y hasta ahora la guardia la lleva alta y está llevando el combate perfectamente. De momento estos dos primeros asaltos. Luego deciden mucho las estrategias, las esquinas, que son las que tienen que cambiar las estrategias. Y también un golpe de suerte también puede influir. En este caso el combate va bien llevado por ambas partes, está equilibrado. Oye, Hitor, cuando aparece que apabulla en algunos momentos, cuando empieza ahí, yo no sé si hice el 1-2-1-2, pero vamos, va a saco. En algunos momentos puntuales, ¿no? Que Dani ha respondido perfectamente. No, en estos dos asaltos de momento no se ha visto superioridad por parte de Hitor Nieto, vamos, para nada. Combate está bien llevado, combate limpio. Ahí sí, ahí le ha metido una contra, una derecha. Pero vamos, todavía la cosa está igualada. Los dos son buenos gozadores técnicos. Nieto se está prodigando en golpes abajo, al estómago, pero vamos, no está llegando tampoco. El futuro de Dani, ahora depende sobre todo de cómo recupera esa lesión, no podemos hablar todavía de nada. El de Nieto pasa por Europa, ¿no? Sí, Nieto creo que va a hacer ahora el título de la Unión Europea, porque el que ganara de los dos lo iba a disputar. Dani el combate le llevaba bien, pero ha tenido mala suerte. Sufrió una fractura en el orbital y eso fue lo que influyó en el combate, puesto que se quedó sin visión. Vamos a ver el tercer asalto de aquí. Aquí es donde ya se complicó mucho la cosa. Se complicó. Hasta ahora el combate estaba bastante igualado. No sé cómo iban las cartulinas de los jueces, pero iba igualado. Entonces aquí salió más agresivo, Nieto. Dani, bien, tapado. Ahí es donde le da el ojo, ¿no? Sí, ahí le da la primera mano. Ahí es la primera que le hace daño realmente en el ojo, ¿no? La que le complica luego. Sí, pero todavía ahí no había perdido la visión. ¿Cómo funciona esta parte de esto? Le ha dado, el ojo se le hincha, además que lo decías antes, le inflama y no llega a ver. ¿Cuando hay sangre se tiene que parar o cómo funciona esto? Sí, es que en este caso a ti te puede pegar un golpe y se inflama, pero para eso tienen aplanadoras los entrenadores y van moviendo el hematoma. Pero es que en este caso, al suceder una fractura, ha cogido aire el ojo y se la ha hinchado, vamos, instantáneamente. Y no veía nada y entonces él mismo abandonó, pero no porque estuviera grogui ni tocado. Estaba perfectamente. Lo que pasa es que no veía, él lo dijo, no veo. Y abandonó. Pero vamos, hasta ese momento del combate le estamos viendo. Está bien llevado. Estamos ahora en el tercer asalto, que aquí creo que fue una de las manos que le cazó bien con la derecha. Aquí fue. Aquí fue la primera mano. Aquí fue una falta de equilibrio al final, ¿no? Sí, le trabó mal posicionado, pero aparte de eso ha habido golpe con la derecha. Entonces el árbitro le hace una cuenta de protección y sigue el asalto. Pero aquí ya observamos que le mete una segunda mano y perdió algo de visión, pero no fue todavía mucho. ¿Cómo es? ¿Qué pasa por la cabeza de Dani en ese momento? Cuando te vas al suelo, en medio de una pelea. ¿Es difícil recuperarte y volver? Si estás muy tocado, lo que quieres es que pase el asalto, tratar de agarrarte, mantenerte lo mejor posible, pero es que el otro, en este caso, hay tornito. ¿Es cuando sabe que tiene que atacar a todas? Es cuando tiene que atacar y jugársela porque ve que le tiene al borde y es lo que está intentando. Aquí es la segunda mano. Dani esquivando, agarrando y el otro no dejando que tal. Y Dani dobla rodilla, que es lo que ha hecho rodilla de protección. No ha habido golpe, lo has visto. No, aquí en este caso se tira el asalto. Sí, no ha habido golpe, pero ya está empezando a no ver. Entonces, si le tira una tercera vez, ya es un caotécnico. Pero entonces, Dani trata de aguantar el asalto como sea. Nieto sale a jugársela. Claro, un poquito es perder tiempo, al final, lo que está intentando. Lo que está intentando Dani es ganar para que en el minuto de descanso se le eche el agua y tratar de recuperarse. Y Nieto lo que está haciendo, esto lo está apabullando, tratando de tumbarle y que acabe el combate lo antes posible. Para eso necesita una tercera caída. Dani aquí ha llevado algunos golpes. Ahí se queda en cuerdas, es muy complicado salir. Pero le ha salvado la campana. Pero este asalto ha sido, claro, por supuesto, de Nieto. No, pero lo vemos totalmente entero, lo que decíamos, que Groen en un momento. No, no, Groen no, está bien, está perfectamente. Todavía, de todas formas, ve. Entonces yo estaba por ahí viendo el combate abajo, pero ya empecé a ponerme nervioso y me subí a echar agua. Cosa muy normal. Entonces Nieto, como le vio que le tenía maduro, ha intentado dejarle cao. Pero aquí, Dani, vemos que se ha recuperado algo. Entonces vamos a ver el cuarto asalto. Los dos primeros asaltos han sido equilibrados. El tercero, claro, de Nieto. El cuarto, Nieto, sigue atacando. Al ver que le había tumbado dos veces, dice, pues bueno, vamos a por el cao y acabamos lo antes posible. ¿Qué pasa por la cabeza del boxeador? ¿Y qué le dicen los entrenadores en ese asalto? ¿No ha estado en el suelo dos veces? ¿Me está mal del ojo? Lo sabe, pero dice, no, pero tienes que ir a por el cuarto y tienes que sacar todos los puntos. Yo si estoy en la esquina y me dice que está mal del ojo, automáticamente tiro la toalla y prevalece la salud del deportista sobre el resultado del combate y me da igual lo que diga la gente y lo que digan los demás. Salud del deportista. Me da igual que sea mi hijo o que sea cualquier boxeador que yo lleve. Aquí, claro, todavía lo pasa que estaba bien, ¿no? Aún así, ¿qué le dice el entrenador ahí? ¿Para que salte y vuelva a echarle la gana? Porque en el cuarto asalto fue totalmente distinto al tercero. El entrenador le debe preguntar, ¿estás recuperado? ¿Estás bien de fondo? ¿Estás bien? Él dice que sí y entonces sigue. De hecho, se ha recuperado bastante. Yo creo que no totalmente, pero bastante. De hecho, está plantándole cara, aunque hay tornieto, sabe que le ha tumbado dos veces y está intentando acabar la pelea. Dice, le tengo cao. Me falta un tercero. Pero es que, claro, está viendo que se ha recuperado. Aunque hay tornieto ya está muy agresivo, yendo al ataque. Yo pienso que Dani tendría que haber ido... Pues, hombre, nosotros debemos ir aquí. Hombre, claro, ahora se ve más fácil, ¿no? Igual resulta que... Tendría que haber echado todo en este cuarto asalto. Si es que el otro ya va... Bueno, a veces, aunque tú quieras echar, te tienen que dejar, ¿no? Claro, es que el otro ya va a por él. Entonces, Dani está a la contra. Pero, bueno, si estuviera tocado una ciencia de esquivas que está haciendo en la esquina. Pero, vamos, a hay tornieto es un peleador que no hay que dejarle llevar el combate, hay que atacarle constantemente. Que no lleve la iniciativa de la pelea. Y ahora, por ejemplo, este asalto... Le está ganando a Aitor Nieto, pero, bueno, que también lleva sus golpes. Los directos le entran bastante bien. Pero, vamos, ya Dani está peleando más a la contra y Aitor al ataque. Pero que tampoco en este asalto le ha dado castigo. El boceador, ya lo ves, que se ha recuperado perfectamente. Y es por su gran preparación física. Saltamos al quinto asalto, ¿te parece? Como quieras. Vamos a saltar a ese quinto asalto, antes de que se nos acabe el tiempo. Fue un poquito más corto. ¿Es este el quinto asalto ya? Este es el quinto asalto. Este es el definitivo. Aquí es cuando... Dani todavía quiere atacar. Todavía tiene alguna esperanza, ¿no? Lo complicado. Sí, no, si es que se ha recuperado perfectamente. Lo que pasa que... Aquí le vemos mucho más agresivo que en ese cuarto asalto, por ejemplo. Sí, pero aquí es donde recibe... De inicio, por lo menos. Tiene la mala suerte de recibir un golpe, no de cao, porque ahí lo tienes. Recibe un golpe y dobla la rodilla porque no ve. Ahí está, ahí es el golpe ese que decías, ¿no? Dos en el mismo sitio. Ese, ese. Bueno, ahí ha recibido un golpe. Y ahí ya... Y entonces, mira, ahí está, le dice al... No veo, no veo. Mira con el ojo, no veo. No está cao, dice, no, no, si no sigo, es que no veo. Mira el ojo, ¿lo ves? No veo. Y entonces resulta que luego fuimos por la noche a Monpía y tenía una fractura, una fractura de orbital debajo del ojo. Entonces no veía. Entonces, lógico. Mañana os dan un poquito los resultados, a ver qué pasa. Mañana jueves le ven otra vez. Mira, automáticamente se linchó y es por eso, porque cogió aire el ojo. De todas formas, Nieto fue superior. Felicitamos a Aitor Nieto y a ver si hay suerte y gana la Unión Europea. Dani no ha podido hacer el triplete. Pero bueno, desde aquí le animamos. Es un boxeador serio. Y ahí está. ¿Cuáles son los años de un boxeador? Todavía le quedan años, ¿no? Hay boxeadores como Mayweather, que tiene 38 años y no hay forma de ganarle. Dani ha hecho ahora 34. Nieto va a ser 31. La mayoría de los boxeadores tienen 30, 35, incluso hasta 40. Hay casos excepcionales como el Kerman, que tiene ahora 22. Hay muchos que tienen esa edad. Pero vamos, normalmente, salvo en México, que con 18 son campeones del mundo, la mayoría tienen 35, 36. Un deporte maduro. Pues sí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues a ti. Ya te le va a ir. Esperemos que se recupere y volvamos a ver de breve otra vez a la cobra picando y ganando, ¿verdad? Pues muy bien. Y aquí saludar a todos los aficionados al boxeo y decir que, bueno, se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Seguimos ahí en la brecha. Saludo a todos. Habrá revancha, ¿quién sabe? No, revancha otra vez no. Ya han sido dos combates. Ya han sido ya dos, pero bueno, ¿quién sabe en un futuro? Todavía hay opciones. Más adelante. Se lo contaremos entonces. Nosotros nos despedimos. Volvemos mañana jueves con Patricio Ares. Nos visitará y hablaremos sobre todo de atletismo, pero también de otros asuntos. Les espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!